esta es la ropa que uso a diario para trabajar que pasa que no es como los digo no quiero vender un digamos una imagen de un taller vamos espectacular porque nosotros los trabajos pero todavía no somos las consideradas vamos a aplicar con lujo y detalle las modificaciones que se le van a hacer a este motor que es para 27 turbo este este motor a ver si se puede ver se aprecia yo creo que se aprecien bien lo que son las las piezas este motor lata los balancines los taques parte de la distribución cárter todo eso bueno aquí lo que se va a hacer es que se va a modificar todo como aquel motor que tenemos ya puesto pero pero se va a modificar más se va a hacer ya niveles ya más profesionales pero siempre respetando de calle el motor siempre base de calle para que podamos para que podamos circular por la calle sin ningún tipo de problema porque si lo hacemos porque si lo hacemos más bien ya de circuito pues ya pierde la gracia porque ya no podemos conducir por calle en el momento que me confita un poco este tipo de bmw bmw de los modernos bueno aquí lo ponemos hay que modificar porque ya este es variable hay que modificar la várvula en fin todavía tenemos tenemos cosas muchas cosas que mejorar cosas que tenemos que pensar lo que vamos a hacer empezamos por las modificaciones por las modificaciones que las que se van a hacer a bloque motor perdonar un poco por la estimación la imagen porque estoy solo y ya es complicado firmar, explicar y coger las piezas se va, lo primero que se va a hacer a este bloque para que pueda, para que pueda soportar las presiones porque los 903 eran coches que venían de 43 a 47 caballos tenemos ya un segmento que estamos mirando y tal lo primero que se va a modificar en este motor son la tornillería esta tornillería esta tornillería esta es la original esta tornillería no la tengo en mi idea pero que probablemente sea entre 9 y 10 milímetros ¿qué pasa? que para un coche de 40 y... ¿qué pasa? que para un coche de 43 o 47 caballos pues esta tornillería y atmosférico esta tornillería va estupenda vamos, de hecho estos motores llegan funcionando 40 años y funcionan a la perfección ¿vale? la verdad que sea Fiat pues... la verdad que lo hicieron muy bien lo que pasa es que para un motor muy preparado de altas prestaciones y aparte con turbo que a lo que nos gusta se quedan chicos vamos a taladrar porque aquí tenemos tenemos cuerpo y taladraremos haremos foca haremos un efecto de 12 milímetros así que pondremos pero no tornillos sino pondremos espárragos espárragos de 12 milímetros por lo tanto los espárragos esto se solía apretar sobre uno de 5 a 5 kilos o 6 kilos de presión cada tornillo de culata lo que pasa es que eso es poco y... el turbo cuando sopla a partir de un kilo estamos hablando que son presiones muy altas ¿qué hace? que puede llegar pues a soplar la junta de culata como sabéis que la junta de culata es esto pues la puede llegar a soplar y lo más probable que me ha pasado de un par de veces es que se comunique a... se comunica por los filos del agua por las entradas por la circulación de agua pues se... se agranda la culata también no solo por presión sino por auto encendido con demasiado avance o por quedarse que es muy importante por eso llevo yo metanol es muy importante no quedarse fino de gasolina no se puede... un coche no se puede quedar corto de gasolina o encendido de aire porque la mezcla este biométrica no es la ideal que de 14 con 7 aproximadamente de aire a una parte de gasolina no... 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 como no cumpla como que no se cumpla esa regla un poquito más cerca tenemos pintón o punta de culata soplada vamos siempre ¿qué más se le va a hacer a este motor? lógicamente gruñidos segmentos nuevos se va a mantener lo que es la lo que es la cilindrada siempre lo digo a mí me gusta mantener una cilindrada original siguiendo 903 903 pero este bloque de original luego no va a tener nada respetando como he dicho respetando lo que es la cilindrada vamos a modificar el sistema de lubricación porque otro problema que os comento que ya les comentaba antes que el árbol de leva el árbol de leva de estos coches pues a altas revoluciones sufren y se terminan se terminan comiendo los camones de la leva los míos se comen los míos se comían por la parte de la última de la última camón de la leva este la modificación que se le va a hacer para que esto intentemos que dure que funcione bien aparte que la leva esta es la original ahora se va a poner una leva que es suministrada por Autasar que es Arturo que es una leva que está a muy buen precio y aparte de esto son muy buena calidad yo ya tengo montada dos de mis coches yo ya he montado al cliente a varias árboles de leva tiene vamos 180 grados 300 grados que más o menos nosotros buscamos y que son levas que son que son forjadas y nitruradas con un baño que hace que sean más resistentes esto parte de la leva la distribución la distribución el piñón de la distribución la cadena la tenemos aquí vamos a esto esto lo vamos a modificar como se hacía como se hace en el de yo nací en mi país que es en Argentina que allí estamos amando las preparaciones no da igual romper siempre estamos intentamos desarrollar modificar y tal aunque la economía no nos acompañe pero bueno esto lo que haremos haremos un corrector de leva aquí he intentado conseguirla pero no no las vende y tal tendría yo que pedirla a Latinoamérica pero bueno aquí lo que haremos es el punto de la leva que donde da aquí el punto muerto superior lo que haremos es modificarlo con una corredera para que podamos variar los grados y podamos tener una leva porque eso es importante que no lo he dicho la leva que se va a montar es de 280 grados la famosa 7030 y vamos a ver que resultados tenemos esto carburación original nada todo eso como espa turbo y tal pues ya los carburadores que nosotros hacemos que son los procesadores de su y sal que no vamos a la fila pistones 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 y bielas lógicamente no se van a aligerar mucho por el tema de las presiones y las fuerzas bueno el tema el tema biela y pistones os explico un poco que el tema biela y pistones las bielas en este caso se van a equilibrar con los pistones se van a equilibrar todas por iguales que pesan los pistones se van a aligerar pero un poquito porque aquí vamos a tener potencias grandes pues no queremos que por fatiga del material o por poco peso pues rompa o parta y tengamos que desarmar todo otra vez los pistones se le van a hacer lo que siempre hacemos nosotros que son los nidos de aceite que se hacen aquí para cuando suba esto muchas revoluciones porque ahora vamos a trabajar sobre 8000 revoluciones con este motor no tengamos problemas de engrase y de arrastre de pistón por falta de aceite lógicamente cemento casquillería esto no está mal pero casquillería nueva todo nuevo culata lo que es la culata os explico un poco lo que vamos a hacer pero lo que tenemos hecho ya porque la culata que vamos a usar es la del otro motor que nos ha ido muy bien y no vamos a cambiar explico un poco luego se las mostraré cuando la tenga desmontada que la culata a lo que es aquí en la cámara nosotros la tenemos relacionada que esté 7 a 3 de relación de compresión luego explicaré cómo hacer la relación de compresión cómo medirla nosotros tenemos fresado lo que hemos fresado esta parte de la cámara para poder tener digamos más espacio para meter la presión de los tubos para meter lo que es el aire y la gasolina bárbulas se van a las bárbulas se van a dejar las originales porque ya vamos ya está probado está comprobado y con bárbulas originales va muy bien porque esta preparación no es atmosférica no necesitamos ingresar lo que es más velocidad de gases sino que aquí lo que vamos a aumentar como lo estamos aumentando por el turbo pues es más sencillo no necesitamos ni bárbulas más grandes ni conos mirados tema de balancines balancines amarillas se van a mantener los originales ahí no se va a tocar nada porque eso va bastante bien cigüeñal cigüeñal es una cosa que como no es una preparación atmosférica que necesitamos irnos de revoluciones a 8 y 500 a 9000 o más no se va a tocar cigüeñal no se va a tocar se va a dejar de casa volante de inercia volante de inercia se va a aligerar un poco para que tengamos una respuesta más rápida desde abajo en el coche y otra cosa muy importante que no le he estado haciendo hasta ahora en los coches en los coches por lo menos lo que es el cárter aquí tenemos el cárter aquí todo sucio lo que es el motor que todavía no se ha nada más solamente se ha desmontado que vamos a hacer con este cárter lo que ya muchos saben es tabicar este cárter voy a explicar un poco la chupona de aceite la tenemos aquí justamente en esta zona que está donde tenemos la bomba de aceite aquí lo explico está la chupona de aceite que la tenemos aquí aproximadamente situada así que pasa aquí abajo que pasa con esto lo siguiente cuando doblamos una curva rápida a derecha o izquierda cuando hablamos una curva rápida el aceite se menea hacia un lado y se menea hacia el otro al contrario de la curva ahora en esa parte cuando se menea el aceite se puede descebar se puede descebar es lo que le suele pasar a los motores 224 y tal que pasa que unas milésimas de segundo un segundo vamos segundos que tengamos una curva muy fuerte que pasa que tenemos pérdida de presión pérdida de caudal de aceite por lo tanto no es tan no es tampoco tan así tan drástico lo que hace es que poquito a poco poquito a poco va faltando aceite y va comiendo y más si nos descuidamos con el nivel de aceite lo dejamos bajo porque en coches preparados tenemos consumo de aceite eso seguro lo que se va lo que se va a hacer aquí es coger se va a tapicar se va a tapicar el cárter lo vamos a hacer en las compuertas de aceite para que no pasen para un lado para que pasen para el otro esto lo iré mostrando lo iré poniendo los vídeos de la fabricación lo vamos a hacer todos nosotros todos nosotros que aquí no se compra nada lo único que se va a comprar es la leva la leva porque lógicamente no tenemos un torno no somos levistas no sabemos vamos a hacerla que más os explico ahora mismo refrigeración se deja la misma no se va solamente va a tocar muchas partes internas y lo que es tema turbo pues manejaremos presiones de un kilo un kilo o dos menos que como lo tengo ahora porque así sea más peligroso pero con el tema un turbo más grande con más caudal es que vamos a tener un kilo de presión pero con bastante más caudal por lo tanto obtendremos más caballos de fuerza y veremos a ver hasta dónde podemos llegar que lo banquearemos mi idea no creo que sea muy descabellada algunos luego en los comentarios me lo ponéis a lo mejor tengo unas ideas muy descabelladas pero yo quiero llegar sobre los 200 caballos es un motor que es un coche que pesa 600-700 kilos con un motor de 47 caballos intentar llegar con su mismo motor lógicamente con todos los chuches que se le puedan poner que turbo que yo creo que podremos llegar con la inyección de metano y presiones de un kilo un kilo y poco como he dicho intentaremos llegar cerca de los 200 caballos espero que no estén hablando una burrada porque eso se ha hecho antes esto no lo invento eso ya se ha hecho antes como digo en Latinoamérica y tal se ha hecho y hay coches que triplican cuadruplican la potencia con sus propios motores pues aquí les pongo un plano de lo que de lo que tenemos hasta ahora ya tenemos lo que son también secuados de segmentos casquillería lo tenemos lo tenemos ya todo todo hecho bueno el coche va a seguir llevando lo mismo control de largada tilada todo eso pero que bueno eso que ya está instalado en el coche gracias a a José José Reproca bueno esto es todo por hoy estamos ya muy cansados estamos ya vamos a ahora editar un poco los vídeos para que se queden más guapos como siempre digo perdonar por las las filmaciones que no son muy buenas tampoco es un móvil muy bueno y bueno intentamos lo que yo intento en Taller Olivares intentamos es mostrar los trabajos que hacemos gustarle a la gente o a todo el que se pueda y bueno si queréis acercaros por el taller que no tengo ningún problema en mostrarle a la gente que nos gusta esto mostrarle cómo se hace cómo se ha hecho y tal y como siempre digo que en el taller pues no solo preparamos coches preparamos coches de diario tocamos carburación la carburación llevamos ya muchos años podemos hacer lo que queramos modificar agrandar carburadores hacerlos nuevos en fin lo que queráis y tema de turbo pues también y bueno y también hacemos trabajos de diario como son pues revisiones embragues distribuciones con muy buenos precios y bueno que más os digo que bueno dar like a los vídeos en youtube en facebook ya estamos ya en instagram y pues bueno intentamos intentamos lo que he dicho antes mostrar los trabajos que hacemos la verdad de los trabajos los resultados las roturas las averías todo como siempre digo no intento vender la moto no intento engañar no aquí no se intenta solamente mostrar aquí intentamos como se suele decir aquí en españa intentamos no hablar tan tan mal por eso luego lo mostraremos en los bancos de pruebas lo mostraremos en los vídeos y y los resultados que hacemos en la calle las pruebas que hacemos y bueno esto ya es todo les pondremos un plano un plano del 27 bueno como siempre digo pues un saludo y si les ha gustado los vídeos pues darle like para que esto siga funcionando y sigamos mostrando por los trabajos que hacemos pues mucha suerte un gusto adiós